saluditos y feliz domingo bueno para mí no sé qué día publique este vídeo por acá les voy a hacer un blog variadito varias cositas que estamos haciendo acá en el apartamento nos llegó el molde que les comenté en un vídeo pasado por allí este también estamos instalando la persiana que faltaba que les comenté en el vídeo anterior también por allá está el señor trabajando el técnico que tengo y bueno este día comenzó recibiendo la alacena el mueble a la cena que les dije por allí que compré este era un mueble en exhibición y es este que está acá así se ve mi mueble citó la verdad es que está chévere me va a ayudar a poder almacenar ciertas cositas organizar un poco más el apartamento estuve por aquí considerando varias opciones de dónde colocarlo yo te invito a que me ayudes a elegir aunque también va a depender de otros cambios que voy a hacer acá en el apartamento la primera opción era colocarlo por acá en esta área este cerca de la barra de cocina y este cerca de la entrada tanto de los cuartos como del baño y bueno por acá yo estaba como que midiendo si quedaba bien o no y ya luego te voy a mostrar las otras opciones que tengo ok una de las opciones es colocar y la otra opción es entonces llevarla a esta esquina que está acá hay que quede de frente estas bicicletas o ciclas hay una que tiene que estar en el parque de bicicletas porque ya lo tenemos apartado ya se paga pero no la hemos indado y la otra si no sé qué vamos a hacer andramos a lanzar mi esposo decía que por la guía por la cocina cerca de de la nevera pero ya eso ya está full de entre las cosas de la cocina que no hay tanto espacio y aparte del área de lavadero que pudiera ser pero ahí hay una bicicleta chiquita también y materiales de construcción que quedaron de pero lo que hemos hecho cuando ya no terminamos parte del baño no sé no se ha votado no se ha sacado ni nada entonces vamos a poner por ahora acá en esta esquina y ya vamos a mover vamos entonces a destaparlo vino cubierto de papel de emboplas o vinipel y acá como pueden ver veces dice que es la exhibición porque yo les dije por ahí que era el último la última unidad que quedaba este mueble y esos detallitos por ahí pero normalmente cuando lo compran ya nosotros hemos comprado un mueblecito alguna cosita también por ahí estamos que vienen perfecto de tan nuevo este para que hay que limpiar porque es como ya el mueble de él que lo trasladan a la cuestión hay que limpiarlo como condición bastante y por dentro es así hay que meterle estos tornillos hay que apretarlos y adentro para almacenar se supone que comida porque está como para la cocina pero yo veré que le meto ahí y bueno así quedó hay que limpiarlo que no lo voy a hacer ahorita después lo limpio ya quedará pero hay que limpiarlo y lavarlo pero hoy llegó hoy día domingo que no hay agua entonces obviamente no me voy a poner en estas deje estarlo limpiando este día pero si hay que echarle una buena limpieza con digo yo con desengrasante por el manocelo la cuestión más que está por para por dentro se ve limpio se ve limpio a mí me cuesta grabar esto con la cámara de enfrente ya trataré este por dentro se ve limpio pero claro no hay que limpiarlo pero si lo hago por fuera pues está más sucio con más cositas más detalles pero el producto de crear la exhibición y somos conscientes de eso porque al momento de comprar por una de las cosas que nos dijeron tener en cuenta que verán la exhibición algún detallito por allí pero que se vea bien se vea bien hay que lavarlo no sé qué les parece por acá está en esta esquina que espero que la semana pasada estuvimos ahí acomodando estas cajitas hay que botarlas y el quedó acá 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 en este espacio hay como un proyecto de hacer la sala de entretenimiento para nosotros pero que funcione y como les dije al inicio del blog una de las actividades que se realizó en el este fin de semana fue instalar esta persiana que quedó pendiente de la semana anterior por allí yo les compartí otro blog en el cual estuvimos haciendo ciertas digamos adecuaciones acá en el apartamento y la verdad es que yo le agradezco inmensamente a John porque a pesar de que él trabaja toda la semana de lunes a sábado este más de 12 horas pasa por fuera de la casa aún así él tiene ánimos de los días libres ya sea domingo festivo dedicarle tiempo a las actividades del hogar él sabe que bueno esta es una lucha entre los dos en un proyecto de ambos para estar cómodos vivir dignamente como nos gusta y que bueno yo entiendo que muchas veces quiere descansar pero aún así saca ánimo fuerza no sé de dónde y éste cumple con las actividades que hay que hacer también para ahorrarnos un poquito de dinero no tener que pagar la otra persona y de verdad que se lo agradezco inmensamente listo calixto vamos a ver que ya vamos a ver cómo queda porque esa cortina roja no tenía vuelta loca escandilaba con tres ideas eso fue una mala decisión de diciembre pero bueno no había plata para comprar más cortinas creo que esa roja combina bien pero con blanca intercalando que sea poquito rojo y más blanco dale ahí va ahí va ahí va ahí va racata racata esta queda casi justica porque será un metro sesenta por un metro sesenta creo verdad si cierra para ver cómo queda cuando está cerrada pero si se ve mejor que la cortina el problema con las cortinas la humedad que se les creamos si uno no está pendiente de secar de abrir la ventana todos los días yo no abro la ventana muy seguido porque me da frío ya se queda más clarito por eso están las luces apagadas de día pero no hay si hay sol pero se ve bonita verdad se ve mejor que la cortina que de este gran bombito la abres la sierra para que esta es la del otro espacio por ahí tenemos las maticas que vamos a sembrar ahorita como da y así se ve quedó chévere este es de un metro sesenta había de un metro ochenta pero entonces iban a sobresalir como mucho en la pared quedó ahí al ras de los marcos por ahí que tapa esos huequitos que eran de los cortineros a ver si me gustó ahí ah no cerró aquí abre miren para brujear averiguar no mentira ya no se bruja yo no voy a pegar las ventanas y aquí cierra hacia el lado de adentro chévere que quiera que la de hasta otra vez ajá pues estoy mostrando que para donde cierra para un lado y para el otro a i igual la misión cumplida ganaste tu premio falta las maticas que eso vamos ahora a hacer y bueno amigos durante el proceso se llegó la hora del almuerzo así que te voy a enseñar cómo vamos a hacer un arrocito chino bien rico fácil y económico vamos a echarle el arroz está un poquito de aceite caliente donde se echa a freír la chuleta y las salchitas también tenemos arroz de ayer y arroz de hoy porque nos parecía poquito este es el de ayer verdad? así que está frío que tiene ahí? ay me quemé por ahí va el arroz que le hicimos hoy pero está durito pero la idea es que el arroz no queda aguado ni tampoco pasado de sal para que luego la soya no sea mucho bueno ya ahí lo batimos yo lo voy a dejar tostar vamos a ver que tal primero con salchichas y chuletas vamos a echar lo que quieras salchichón, jamón y ahora me cañito para agarrar por aquí ahora se da poquita carne el primero parecía poquita arroz ahora se da poquita la carne a ver que se tenga más que quedar a los próximos meses cocho, mechado, es una techuga la brúcer que compramos aproximadamente un poquito más de un dólar, un poquito más de un dólar dependiendo donde se compra hay que darle duro porque si no se pega tomes grande y llevas más a la cuenta ah? hicimos más de la cuenta es más de lo que compramos normalmente ya eso nos lo de un poquito y después multiplicamos vamos con el germinado ahí hay más germinado pero vamos a usar esta mitad primero para servir el té de las niñas por ejemplo Adri lo saca casi todo o busca sacarlo y la otra parte la voy a hacer para ay, ok la otra parte la voy a hacer para para agregar el arroz que sobre y bueno yo creo que no le paro ay, por lo que se come se va quedando salió más de la cuenta y vamos con la salsa es la que es la china bueno eso se llama salsa china como media pota es el resto ahora es la cantidad de arroz esta es perillaki al gusto y cual más tenemos a juego esta pota ¿este qué es? fíjense esos tiene velocidad oh que es dale tu que pesta pa la mano butts por ahí tiene, agarro color saldrá el cebollín mira el germinado se le ve un poquito de pimientica negra batelo ahí un poquito más de jengibro por aquí pásame el pañito y el cebollín dale, sámpale el cebollín le hace toque fresco está pegando por acá por este lado bajarle la llama y listo así va a quedar vamos a servirlo no lo he apagado así nos está quedando el arrozito por acá le ponemos unos hueitos de codorniz acá en Colombia se le suele acompañar con hueitos de codorniz y a mí me gusta esa idea y bueno de esta manera estuvo quedando el arrocito cuéntame qué tal se ve, qué te parece a ti te animarías a prepararlo es una opción bien rápida, sencilla, económica y deliciosa y por aquí vamos a estrenar las cucharitas para que las de postre como las cajitas chiquitas para que coman como de la vajilla nueva que les mostré por ahí en estos días la vajilla ahora los cubiertos nuevos pero aquí este coño Nelly que lo va a probar yo vaya pero lo veo el arrocito tipo chino está bueno bueno, salvo por acá ahora vamos con el trasplante este bonsai que miren como está feito me ha querido acopilarse a este ambiente este viene desde Venezuela y ahí ha estado que no quiere le compramos un materito para cambiarlo yo compré esta albahaca albahaca blanca miren huelan muere rica para echarle a la comida y a ver si me da semillas para echarme una semilla en el ojo a ver si me quita las cataratas ¿qué? ¿qué pasa lo matas? esas cosas curativas claro que sí hay que tener fe ¿qué pasa lo matas? no, la cachorilla la coche se la puse miren esta que está aquí también vamos a trasplantar está toda torcidita ella llegó así feita pero yo le he sacado dos hijos y por eso la tengo todavía este y otro que puse por la computadora para ver si les puedo seguir sacando hijos pero la voy a cambiar porque es un bote de aceite a ver si se pone bonita porque él llegó tenía muchas hojitas obviamente cuando lo trajeron se le había sacado la tierra pero no se ha vuelto a poner tupidita entonces bueno es un intento a ver si si mejora tomando en cuenta que aquí no le pega eso porque está dentro del apartamento ¿qué vas a hacer? plato para que sepañera necesito agua bien pero lo vengo a apretar en este material mira que ya cuando lo metimos el cabello hay que colocarle agua y bueno esperar a ver que tal le va vamos a trasplantar esta vamos a trasplantar esta vamos a trasplantar esta para echarle la tierra de esta no podemos detrás esta que queda en el piso para ir recogiendo vamos a echarle un poquito aquí están las herramientas de bonsai está la mala vamos a traer de venezuela miren aquí tiene un hijito con sus raíces ya listos para sembrar la parte este es el señor experto de las plantas John tenía un vivero en venezuela y sabe pues hay que confiar en él está disponible para contrataciones fines de semana ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? bueno yo le hacemos presión a la tierra para que se queden paraditas cuando están sueltas cada una miren que bonito como que no se ve muy bien aquí la lucha vamos a hacer el frente y el hijito lo vamos a poner por ahí en la cabeza para que eche raíces y fresca ya después se pasa para otro así como esta vamos con la última que es la albahaca ahí ya se le echó en fondo de tierrita y ya la vamos a meter y terminar de llenar y bueno ya estamos llegando al final de este video de este día súper productivo y que yo espero que te haya gustado acompañarme entonces te invito a que por favor te suscribas a mi canal si no lo has hecho me regales un comentario un like compartas en tus redes sociales para que me ayudes a llegar a muchas más personas comparto digamos contenido variado somos una familia venezolana en Colombia tratando de adecuar nuestro espacio para sentirnos cómodos y felices me regalaron esta el trasplante trasplante, trasplante trasplante aquellas dos ya son viejitas esta yo creo que no se las mostré me la regaron el de las madres miren aquí está y a estas hay que echarle agua bastante dice yo en la orilla no conseguimos no compramos los platos y bueno de esta manera finaliza el trasplante ya agregándoles un poco de agua espero en otro video compartirte la evolución de ellas que espero que vaya bien me despido yo soy Yune Dorneando y Empoderando con Yune y desde mi canal secundario Yune Vlog chao chao te espero en la próxima